16. Asperargo, el bienamado, comodoro de la República de Coril, saludó la entrada de su esposa con un fruncimiento de sus ralas cejas. Para ella, por lo menos, su epíteto no tenía aplicación. Incluso él lo sabía. Ella dijo, con una voz tan fina como su cabello y tan fría como sus ojos, 16. Mi gracioso señor, según tengo entendido, has llegado a una decisión acerca del destino de la fundación. ¿De verdad repuso el comodoro con acritud? ¿Y qué otras cosas abarca tu versátil entendimiento? Bastantes, mi muy noble esposo, has tenido otras de tus vacilantes consultas con tus consejeros, estupendo consejeros. 17. Con infinito desprecio, un montón de idiotas que obtienen sus estériles beneficios y los aprietan contra su pecho hundido ante el desagrado de mi padre. 18. Igual, querida, fue la dulce réplica. Es la excelente fuente de la que tu entendimiento extrae todo esto. 18. La comodora soltó una carcajada. 19. Si te lo dijera, mi fuente sería más cadáver que fuente. 20. Bueno, tienes tus procedimientos propios, como siempre. 21. El comodoro se encogió de hombros y dio media vuelta. 22. En cuanto al desagrado de su padre, mucho me temo que te refieres a una negativa ostinada de enviar más naves. 22. Más naves, repitió ella acalorada. 23. No tienes cinco. No lo niegues, sé que tienes cinco. 23. Y te han prometido una sexta. 24. Me la prometieron para el año pasado. 25. Pero una, solo una, puede reducir a cenizas a esa fundación. 26. Solo una. 27. Una para borrar unas pequeñas naves de pigmeo del espacio. 27. No podría atacar su planeta, ni siquiera con una docena. 28. ¿Y cuánto duraría su planeta con un comercio arruinado, y sus cargamentos de juguetes y vagatelas destruidos? 29. Esos juguetes y vagatelas significan dinero, dijo suspirando. 30. Una gran cantidad de dinero. 31. Pero, si tú tuvieras la misma fundación, no tendrías todo lo que contiene. 31. Y si tuvieras el respeto y la gratitud de mi padre, no tendrías mucho más de lo que la fundación podría darte nunca. 31. Hace tres años, más desde que ese bárbaro vino con su muestrario mágico, ya hace bastante tiempo. 32. Querida mía, el comodoro se volvió y la miró a la cara. 33. Me estoy volviendo viejo, estoy cansado. No tengo la flexibilidad necesaria para resistir tu boca de serpiente. 34. Dices que ya sabes lo que he decidido. Bueno, lo he hecho, ya está listo, y habrá guerra entre Corel y la fundación. 35. Bueno, la figura de la comodora se expandió y sus ojos centellearon. 35. Por fin has aprendido lo que he, la sabiduría, si bien cuando ya chocheas, y cuando seas el dueño de la región, puedes ser lo suficiente respetable para ser alguien de peso e importancia para el imperio. 36. Por lo pronto, podremos abandonar este mundo de bárbaros y acudir a la corte del virrey. Eso es lo que haremos. 36. Se marchó con una sonrisa y una mano en la cadera. 37. Su cabello despidió rayos con la luz. 37. El comodoro esperó y, después, dijo a la puerta cerrada con maldad y odio, 37. Y cuando sea el dueño de lo que tú llamas la región, seré suficientemente respetable para arreglármela sin la arrogancia del padre y la lengua de la hija, sin ninguna de las dos cosas. 38. 39. 50. 20.